Mi carlitos, te imaginas una fiesta de graduación, pero de perritos. ¿De perritos? De perritos. Bueno, ni siquiera esta graduación le habían hablado ni perritos. Pero estos son perros de verdad. Y fue lo que pasó en Nueva York y justamente Ángel Villagón nos trae un resumen de esta celebración. Luciendo sus mejores atuendos, fue como estas mascotas llegaron a su fiesta de graduación en la Gran Manzana, en donde se tomaron fotos, disfrutaron de una deliciosa cena y compartieron entre amigos. Hoy se está llevando a cabo la fiesta del coffee front. Ya todos los perritos se han graduado de sus clases, de sus prácticas y hoy vinimos a tirar la casa por la ventana. Esto es un evento súper importante ya que ayuda a educar a las mascotas como el ser humano. Y este evento, aparte de ser una noche de glamour para los futuros graduados, también sirve para recaudar fondos para importantes organizaciones. Tenemos alrededor de ya hace 10 años organizando este evento, donde recaudamos fondos a través de subastas de premios, donde la gente o rifas. Entonces, al final del día, es donado hasta la organización de Yorkie 911. La organización Yorkie 911 se encarga de rescatar animales, buscando casas, pagar gastos de operaciones de castración, vacunas, cirugías, todo lo necesario para ayudar a las mascotas que están en necesidad y que necesitan rescate. Algunos de estos perritos cambiaron la tradicional y bocina para su llegada triunfal por estos elegantes coches decorados para la ocasión. Pues me siento muy orgulloso de compartir con él la noche de su prom y contento de que pueda socializar un poco con todos sus amiguitos. Y después de celebrar, llegó el momento de elegir al rey y a la reina de esta fiesta de graduación y estos fueron la pareja ganadora. En Nueva York, Ángel Villa Gómez, Telemundo.